Un día como hoy nació Francisco de Rosario Sánchez, un padre de la patria. Aquí tenemos unos muchachos que están, bueno, conmemorando esta fecha tan importante. Aquí a mi lado tengo a Caroline, que nos van a explicar qué es lo que están haciendo, principalmente con la bicicleta y conmemorando este día. Bien, soy Caroline Díaz, maestra de Educación Física de la Escuela Básica de Pontón. Un día como hoy nació Francisco de Rosario Sánchez. Como tradicionalmente la regional de La Vega hace una bicicleta de homenaje a él. Esta es la séptima bicicleta que hacemos en homenaje a nuestro partido de Rosario Sánchez. ¿Cuántos jóvenes están participando con ustedes? De mi centro tenemos 40 estudiantes, 3 maestros y 2 personal administrativo. ¿Cuáles calles van a circular aquí en La Vega? Ya hicimos recorrido, es una ruta que plantea la regional de educación. Salimos desde la plaza del parque de Las Palmas, vamos a la independencia, a la calle Sánchez y ya culminamos lo que es en el Parque Duarte. ¿Un mensaje especial a los televidentes con relación a esta fecha? Bueno, que un día como nuestro partido de Rosario Sánchez, nuestra bandera en alto, sabe que somos dominicanos, hay que respetar y valorar a esos padres de la patria. Montando Bicicleta, conmemoramos este día aquí en el municipio de La Vega. Yo soy Antonio López, en la cámara está Wellington. Continuamos con The Primera. ¡Gracias!